¡Tres, ocho, olé! Bien, señorita. Bueno, eres un payasito muy tierno y muy bonito, ¿lo sabes? Estoy muy pequeña, muy pequeña. Por favor, aquí en fila, María Nicole, ¿dónde estás? Enano. Vamos a ver. Cuidado, niños, porque ellos ahora nos contarán algo, creo, divertido. Hola, payasito Monchito, ¿cómo estás? Hola, Rafael, a mi tufa. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué me cuentas de nuevo? Pues nada, que los niños somos como los pedos, solo nos gustan los nuestros. ¿Qué más rica? Tú, Lolita, ¿qué me cuentas? Yo, que las flores son muy bonitas, muy bonitas. Los niños también, se las voy a regalar a María Nicole, que lo quiero mucho. ¡Apuestro perdido, María Nicole! ¿Y tú, María Nicole, chiquitito, qué te pasa? Fíjate lo que más chido le traigo cacahuetes porque es muy bono. ¡Mira, mi cacahuete! ¡Toma, cacahuete! ¡Estás loco perdido! ¡Estás loco perdido! Bueno, ¿y tú, Pedrito? Pues mi maestra me ha dicho que los niños de 10 niños españoles, 5 son la mitad. ¡No me digas! Ahora, hacemos una cosa. Sí, sí. Cuidado, niños, porque vamos a hacer un pequeño juego entre nosotros. Estos payasitos van a regalarnos una risada, una forma de reír bastante rara. Y nosotros, todos juntos, la vamos a repetir, ¿de acuerdo? Bueno, primero, escuchamos cómo ríen nuestros payasitos. Y nosotros, vamos. ¿Has visto cómo son buenos? Ahora, ven aquí. Sila, en su momentito. Ahora, tú, invéntate una forma de reír divertida que la vamos a hacer a ellos, que la hagan ellos, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Javier. Vamos, Javier. Invéntate una forma de reír. ¿Qué puede ser? Un poco difícil. Con la boca abierta, sí. ¿Lo han hecho bien? Muy bien, promovidos. Ahora, siéntate aquí. Viene tú. Hola, hola. ¿Tu nombre? María. María. Bueno, ¿por qué no me regalas tú una forma de reír un poco difícil que la vamos a dar a ellos? Que así prueben. Vamos a ver. ¿Está bien? ¿Estás contenta? ¡Muy bien, promovidos! Gracias. Espero un momento. Ahora, Moncho. Sí. ¿Me regalarías un número? Ay, sí, pues el cinco. ¿Y tú, Loles? ¡El tres! ¿Y tú, Marrini? ¡El cinco! ¿Y tú? ¡El tres! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡El teléfono dice que tú no estás! Contra este evento que necesito acariciar tu piel, ¿dónde andarás mientras mi cuerpo te desea ya? Cinco, tres, cinco, tres, cuatro, cinco, seis. Marco y marco, no hay nadie, no puedo más. La soledad en esta noche es mala compañera. Mi pecho quiere sentir tu pez y te hace desesperada. Cinco, tres, cinco, tres, cuatro, cinco, seis. Na, 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 na. Tu teléfono sigue sin contestar. Na, 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 na. Cinco, tres, cinco, tres, cuatro, cinco, seis. Na, 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 na. Pasó el tiempo y no puedo esperarte más. Na, 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 na. Mi dedo está enrojecido de tanto marcar. Se mueve el sol sobre mi cuerpo y marca sin parar. Cinco, tres, cinco, tres, cuatro, cinco, seis. Na, 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 na. Ya no vengas que aquí no hay nada que hacer. Na, 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 na. Siempre aprendí que hay muchas formas de poder vivir Y el teléfono podría olvidar Cinco, tres, cinco, tres, cuatro, cinco, seis El teléfono dice que tú no estás Muy bien, muchas gracias